Job capítulo 32. En este tremendo libro hemos visto al principio en el prólogo lo que se nos narra que sucede y es que Job está teniendo una prueba porque el Señor le dijo a Satanás ya consideraste a mi siervo Job que es un varón perfecto y recto, temeroso a Dios y apartado del mal y le dijo Satanás bueno sí lo que pasa es que es el hombre más rico de todo el oriente y como es el hombre más rico de todo el oriente pues el tipo te está sirviendo porque es realmente un mercenario deja que toque lo que tiene y vas a ver si no te maldice en tu misma cara y el Señor permite que Satanás le quite todas sus posesiones y hasta sus hijos pierde todo en un solo día pero Job en vez de maldecir a Dios se postra a tierra y dice Dios dio y Dios quitó y sea su nombre bendito después el Señor le vuelve a decir a Satanás ya viste que mi siervo Job conserva su integridad a pesar de que tú me incitaste a hacerle este mal y Satanás le dice piel por piel el hombre daría todo lo que tiene por su salud deja que lo toque en su cuerpo y vas a ver si no te maldice en tu misma cara y el Señor permita que Satanás vaya y lo aflija físicamente con la única prohibición de que no le quite la vida ahora todo esto vemos Job no maldice a Dios se postra y dice desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo voy a volver allá y no atribuyó a Dios despropósito alguno pasa el tiempo y Job empieza a sentir más el dolor de lo que le ha sucedido pero le vienen más aflicciones porque lo abandona toda la gente, todos sus familiares, sus amigos y al final frustrado se va y se sienta fuera de la ciudad en el basurero es perseguido por la gente de más baja clase por los que vivían salvajemente afuera vimos que la condición de Job es terrible y luego vienen tres amigos del oriente no pensemos que eran solamente tres personas venían con una comitiva de gente obviamente pero tres son los amigos que vienen a consolarlo y empiezan a acusar a Job a decirle Job seguramente hiciste algo malo porque mira como estás en esta condición solamente le sucede a alguien que ha hecho algo malo porque sabemos que Dios paga con bien aquellos que hacen bien y pagan con mal aquellos que hacen mal el problema de los amigos de Job es que ellos están insinuando que Dios actúa instantáneamente, inmediatamente o sea la persona si está sirviendo a Dios inmediatamente Dios la bendice y si la persona se revela contra Dios inmediatamente Dios lo castiga y ellos ven el problema de la prueba de Job exclusivamente como un castigo y Job dice yo no he pecado yo no he hecho un mal que merezca la condición que yo tengo y los amigos empiezan a decir pues tú sabes que Dios es justo y sabemos todos que Dios es justo y no podemos incluso anteriormente dijeron tú estás atribuyendo a Dios injusticia que te está tratando injustamente porque Job empezó a quejarse y Job está casi a punto de blasfemar porque no llega a hacerlo pero sí a decir bueno no es correcto lo que me está haciendo Dios yo quiero estar delante de él y quiero tener una conversación con él porque él me está tratando injustamente esto no me debería estar pasando a mí en esta condición y bueno ahí vemos que Job está fuera de lugar porque las pruebas vienen por muchas razones las pruebas a nuestra vida ahora como cristianos que tenemos la revelación de la Biblia y del Nuevo Testamento sabemos que muchas de las pruebas vienen para un beneficio personal para producir algún tipo de virtud y en el caso de Job va a producir la virtud de paciencia Santiago dice gozaos cuando estés en diversas pruebas porque la prueba de vuestra fe produce paciencia más tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales y que os falte cosa alguna entonces pero también viene a veces es como una forma de disciplina y la disciplina es enseñanza de parte de Dios guianza, corrección o sea puede ser castigo puede ser corrección puede ser porque me está produciendo a mí virtud en mi vida pero hay razones que a veces no podemos explicar ahora vamos a entrar aquí en el último de los personajes que no es uno de los que venían de los tres amigos es un joven que está ahí sentado y que está escuchando todo lo que está pasando y llega un momento en donde se frustra por escuchar lo que está sucediendo y pues vamos a ver lo que dice se pone muy interesante en el capítulo 32 nos dice que aquellos tres hombres los amigos de Job cesaron de replicar a Job por cuanto les parecía que era justo estoy leyendo de la Biblia textual algunas de sus versiones no van a estar de acuerdo con la mía a menos que tengan la misma versión que yo tengo la traducción del libro de Job es muy difícil muy compleja pero aquí vamos entonces Eliú hijo de Baraquel Bucita de la familia de Ram se encendió en ira contra Job porque él se justificaba a sí mismo antes que a Dios ahora en algunas de sus tradiciones dicen que los amigos se justificaban antes que Job o que condenaban a Job y no tenían realmente acusación porque cuando hicieron el texto masorético las copias había ciertos pasajes en la Biblia que decían no pero como vamos a poner allí que está acusando a Dios entonces eso no lo podemos ni siquiera escribir entonces lo corregían hicieron algunas enmiendas pero pusieron al margen del texto masorético el texto como es correcto cuando se inventó la imprenta después en las correcciones que se le llama Soferim esas digo guardar el texto original se perdió y solamente quedaron las correcciones y por eso algunas Biblias dicen las cosas así pero lo digo porque el correcto traducción es la que acabo de leer o sea se encendió en ira contra Job porque él se justificaba a sí mismo antes que a Dios y también se enardeció contra sus tres amigos pues al no hallar respuesta habían dejado a Dios por culpable ahí está la corrección ahora Eliú había esperado ansiosamente mientras hablaban con Job porque ellos eran mayores que él pero viendo que no había respuesta en la boca de aquellos tres hombres Eliú se encendió en ira y tomando la palabra Eliú hijo de Baraquel Busita dijo yo soy menor en edad y vosotros ancianos la biblia de King James dice ustedes son muy ancianos en realidad no sé cuántos años tenía este hombre pero Job se calcula que tenía 70 años cuando le está sucediendo esto o sea no es muy anciano ¿verdad? probablemente Elifaz era más anciano porque también ya le había dicho a Job nosotros hay gente entre nosotros que somos muy ancianos y que tenemos más edad que tu padre entonces los que estaban ahí les estaba hablando a los amigos de Job en realidad por eso me abstuve y temí declararos mi parecer o sea aquí está reprendiendo a los amigos de Job estaba esperando a que ustedes iban a decir lo correcto yo decía los días hablarán y la muchedumbre de años declarará sabiduría pero el espíritu del hombre el aliento del Shaddai es el que da la inteligencia no son los sabios los de mucha edad ni los ancianos disiernen lo que es justo ahora es cierto esto a veces podemos pensar que una persona porque ya tiene muchos años viviendo tiene mucha experiencia tiene mucha sabiduría no necesariamente y vamos a ver que este joven Elihu aunque va a demostrar un poquito de orgullo o bastante orgullo va a tener unas mejores respuestas que los tres amigos y de hecho está preparando el terreno para que después el señor aparece en un torbellino y va a hablar con Job desde un torbellino y ahí la cosa se va a poner tremenda cuando lleguemos a ese pasaje por eso digo oídme también yo declararé mi saber he aquí esperaba vuestras palabras escuché vuestras razones en tanto que buscabais que decir pero por más que escuché con atención ninguno de vosotros no nos ha podido refutar a Job ni responder a sus razonamientos no digáis hemos topado con un saber que solo Dios puede refutar y no el hombre o sea ya lo que nos contestó Job no lo podemos refutar sabe demasiadas cosas habló con mucha sabiduría y solamente Dios lo puede refutar en realidad tenía razón solamente Dios podía refutar esta situación pero él como dije se va a poner en una posición va a decir cosas muy sabias pero no va a decir lo correcto completamente ahora bien él no ha dirigido sus palabras contra mí ni yo le responderé con vuestros dichos o sea a mí no me ha dicho nada a mí no me ha insultado y yo no voy a hablarle con los razonamientos que ustedes le han dicho ellos desconcertados o sea les está diciendo ustedes son los a ellos les está diciendo ellos ustedes se quedaron desconcertados ya no responden no tienen más palabras debo esperar porque ustedes no hablan porque cesaron y no responden más yo también responderé mi parte yo también declararé mi parecer porque estoy lleno de palabras y el espíritu me constriñe dentro de mí mis entrañas son como un vino sin respiradero como odres nuevos que están por reventar o sea está con ese deseo de hablar y en aquel entonces el vino el jugo de uva se echaba en odres de cuero y se expande cuando se está fermentando y a veces cuando no había respiradero ese odre se reventaba estoy a punto de reventar dice aquí el libro hablaré pues y me desahogaré abriré mi boca y responderé no haré ahora acepción de personas ni usaré con nadie de títulos lisonjeros porque no sé hablar lisonjas de otra manera en breve mi hacedor me consumiría qué bueno que está está diciendo esto correctamente hay gente que le gustan los títulos lisonjeros que le gusta que le digan el gran siervo pase para acá bueno a mí no a mí no me gustan esos títulos tampoco verdad y no me gusta mucho usarlos tampoco por tanto Job oye ahora mis razones y atiende a todas mis palabras he aquí ahora abro mi boca mi lengua habla con mi paladar esto quiere decir estoy entendiendo mi lengua digusta lo que voy a decir yo sé que voy a decir lo correcto mis palabras declararán la rectitud de mi corazón y lo que saben mis labios lo hablarán sinceramente ahí vemos un poquito de orgullo al decir ya la rectitud de mi corazón pero tal vez está hablando solamente de que va a decir lo correcto puede ser posible que ese sea el espíritu con lo que está diciendo esto el espíritu de dios me hizo y el soplo del shadá y me dio vida respóndeme si puedes alístate y ponte en pie ante mí eme aquí en presencia de dios conforme a tu pedimento de barro fui yo también formado o sea le está diciendo sabes que tú quieres hablar con dios bueno dios no te va a hablar pero yo estoy aquí en el lugar de dios soy de barro formado habla conmigo yo te voy a responder yo te voy a hablar te voy a decir tú quieres explicaciones te las voy a dar aquí mi terror no te espantará ni mi mano será demasiado pesada sobre ti de cierto tú dijiste a mis oídos porque el son de tus palabras yo mismo escuchaba dijiste limpio soy sin transgresión soy puro y no hay iniquidad en mí bueno aquí el hijo está poniendo palabras en la boca de Job que Job no dijo en sí él no dijo que era limpio y que no había ningún tipo de maldad en él él dijo que era un pecador pero dijo que él no había hecho nada que mereciera el castigo que estaba sufriendo o sea si todos somos pecadores todos hemos pecado y Job sabía eso él lo concebía pero era que estaba diciendo yo no debería estar así pero he aquí él o sea Dios busca ocasión contra mí y me cuenta por enemigo suyo ha puesto mis pies en el cepo y vigila mis pasos he aquí yo te respondo en esto no eres justo pues Dios es mayor que el hombre eso sí es cierto saben aquí debemos entender un detalle que tanto mayor es Dios que el hombre tanto mayor es Dios que el hombre que por muy justos y limpios que estemos nosotros para alcanzar la santidad de Dios la perfección de Dios que es el hombre delante de Dios pero un poquito sobredimensionado Elihu a veces se va a sobrepasar diciendo y lo voy a decir más adelante Dios es tan grande que tú no puedes hablar con él y Dios es tan grande que él no te va a contestar en eso está equivocado y en otros conceptos que vamos a ver aquí pero sí que existe una distancia grandísima es mayor que el hombre totalmente ¿por qué contiendes con él? porque él no da cuenta de ninguno de sus actos aunque Dios habla de una manera y aún de dos pero nadie lo percibe que tremenda cosa Dios no da cuenta de sus actos y aquí no le va a decir a Job porque hizo lo que hizo cuando el Señor responda cuando Dios responde a Job realmente le va a mostrar la magnificencia la grandeza de Dios saben que yo me quedé temblando estudiando este discurso de Elihu porque de alguna manera me daba una perspectiva de imaginarme y de aunque no lo sé dimensionar la grandeza y la magnificencia y el poder y la sabiduría y la eternidad de Dios tremendo que es el hombre que somos nosotros delante de Dios él no da cuentas de nada él no tiene que dar explicaciones como dije antes eso me llamaría de pavor a mí si no supiera que Dios me ama me llenaría de pavor Dios hace lo que quiere y no da explicaciones si imaginan ustedes que Dios no fuese santo que Dios no fuese amor cuál sería nuestro destino qué terrible ¿verdad? dice él habla de una manera y de una o de otra pero nadie lo percibe ahora aquí va a hablar en qué forma hablaba anteriormente en sueño en visión nocturna cuando el sopor cae sobre los hombres mientras dormitan en el lecho él abre el oído de los hombres y los amonesta secretamente para apartar al hombre de su mala obra y destruir del varón la soberbia para librar su alma del sepulcro y su vida de que perezca a cuchillo aquí está diciendo una manera en la que Dios habla a través de sueños y si es cierto en la antigüedad el señor hablaba mucho a través de sueños a José el hijo de Jacob le habló en sueños a José el esposo de María le habló en sueños a Daniel le habló en sueños a mucha gente le hablaba en sueños hoy en nuestra época no tanto el señor nos habla en sueños tenemos la palabra de Dios y la palabra de Dios nos habla directamente y si yo tengo un sueño que va en contra de la palabra de Dios tal vez es porque comí una pizza muy condimentada y no tanto porque Dios me esté hablando pero también dice aquí también sobre su lecho es corregido con dolores una cosa que es bonita de Elihu es que presenta Dios como el gran instructor el gran maestro el gran corrector también sobre su lecho es corregido con dolores con la agonía incesante de sus miembros hasta que su alma llega a aborrecer el pan y su garganta el manjar más delicado aquí tal vez está haciendo referencia al mismo pero está diciendo te está corrigiendo no te está castigando Dios te está corrigiendo y tú lo estás culpando de que él no sabe lo que está haciendo tal vez es lo que está haciendo Dios aquí su carne se consume hasta que no se ve y sus huesos que antes no se veían aparecen esta es la condición de Job su alma se acerca a la fosa y su vida a los que causan la muerte si tuviera cerca de él algún elocuente mediador muy escogido que anuncie al hombre su deber y se apiade de él y diga líbralo de bajar al sepulcro porque he hallado su rescate y aquí está hablando algo elio bien especial si hubiese alguien que te pudiera convencer a ti hijo y hablar de parte de Dios como él se está poniendo en este momento como mediador se está hablando de sí mismo que tú pudiera decir a ti y librarte y que te o sea que corrijas tu vida entonces que es lo que va a suceder contigo entonces su carne será más tierna que la del niño y volverá a los días de su juventud invocaría a Dios y este le sería propicio para que vea su rostro con gritos de júbilo y restauraría al hombre su justicia cantaría entre los hombres diciendo peque y pervertí lo recto pero no me fue tomado en cuenta él ha redimido mi alma para que no baje al sepulcro y mi vida ya dé la luz y aquí todas estas cosas hace Dios con el hombre dos veces y aún tres veces o sea las veces que sea necesaria para corregirnos y ciertamente de aquí es donde nos dice a nosotros la palabra de Dios en hebreos hijo mío no menosprecies la disciplina del señor porque el señor a los que toma por hijos los corrige el señor si nos estamos estamos pasando por una prueba de corrección alegrémonos porque somos los hijos de Dios que el señor nos está corrigiendo para llevarnos por el camino recto para rescatar su alma del sepulcro para que resplandezca con la luz de la vida pon atención Job y óyeme calla y yo hablaré si tienes algo que decir respóndeme habla que yo te quiero justificar y si no óyeme tú a mí calla y yo te enseñaré sabiduría o sea realmente no le está preguntando que hable yo no creo que Job en ese momento lo quiso interrumpir sino Job está callado todos los amigos también pero él está diciendo yo voy a continuar hablando de hecho el discurso de Liu es el más largo de todos oídos sabios mis palabras y vosotros doctos escuchadme porque el oído disierne las palabras como el paladar disgusta los sabores así nosotros escojamos lo que es justo y distinguamos lo que es bueno porque Job ha dicho aunque soy inocente Dios ha quitado mi derecho aunque tengo razón paso por mentiroso aunque no he pecado el flechazo es incurable como dije está entendiendo los preceptos de Job pero Job insinuaba estas cosas aunque no las dijo en esta forma pero da a entender estas cosas ¿quién hay como Job que suelta sarcasmos como quien bebe agua que se junta con malhechores y va en compañía de malvados bueno eso no estaba haciendo Job pero es una forma poética de decir porque la poesía hebrea es repetir la idea dos veces es decir Job al estar diciendo lo que está diciendo y al reaccionar como está reaccionando es como si se conjuntara con los malvados y con los malhechores pues afirma de nada le sirve al hombre deleitarse en Dios bueno eso tampoco dijo Job él dijo yo voy a conservar mi integridad y yo voy a mantener mi integridad y yo no voy a rendirme a las acusaciones de ustedes señores que me están diciendo que yo soy un gran pecador y me están echando acusaciones sin fundamento y quieren que yo las acepte y diga si es que así soy yo no así que en eso no tiene razón el IU aquí por tanto hombres cuerdos escuchadme lejos esté de Dios la maldad y del Shaddai la injusticia eso sí es cierto Dios no hace nada indebido no hace ningún mal y su justicia es justa los que ven los juicios de Dios y lo que él hace declaran y lo juzgan que son los serafines que están en su presencia y dicen santo 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 Dios hace todo y santo quiere decir apartado completamente del mal porque él pagará al hombre conforme a sus obras y hará que cada uno halle según su camino ciertamente Dios no obra con maldad ni el Shaddai pervierte la justicia quien le puso a cargo la tierra quien le confió el universo si por su cuenta decidiera retirar su espíritu y su aliento toda carne perecería a una y el hombre volvería al porbo si tienes inteligencia oye esto escucha las voces de mis palabras podrá juzgar el que aborrece la justicia te atreves a condenar al justo wow que tremendo o sea aquí nuevamente reitera la acusación a Eliú tú estás aborreciendo la justicia vas a condenar a Dios aquel que declara criminales a los reyes y malvados a los príncipes él no hace acepción con príncipes ni considera al rico más que al pobre pues todos ellos son obra de sus manos de repente a medianoche mueren la gente se estremece y ya no está y el poderoso es derribado no con mano porque sus ojos están sobre las sendas del mortal y él observa todas sus andanzas y aquí Eliú va a continuar defendiendo a Dios en el versículo 22 del capítulo 34 de Job no hay tinieblas ni sombras donde puedan ocultarse los culpables de iniquidad pues no le da preaviso al hombre para que comparezca en juicio ante Dios ahora esto puede traducirse de dos maneras la idea una que no le avisa al hombre en el momento que lo va a llevar a juicio o otros traductores piensan que lo que está insinuando Eliú es que el hombre muere sin que Dios lo lleve a juicio después cuando el hombre quiera sino lo va a llevar a juicio aquí en la tierra están esas dos traducciones a mí me parece que por la idea y el contexto más bien está diciendo no le va a avisar al hombre en el momento que oye sabes que tenemos una cita tal día para que ya sino que hace lo que el Señor él hace lo que quiere el Señor quebranta a los poderosos sin inquirir y coloca a otros en lugar de ellos por cuanto conoce sus obras los trastorna de noche y quedan desechos los azota por sus maldades en un lugar donde todos los vean porque se apartaron de seguirle y no consideraron sus caminos por esto que estoy leyendo ahora y lo que continúa es que los otros traductores dicen que Elihu está diciendo eventualmente los malvados van a pagar aquí en la tierra y Dios no los tiene que traer a algún juicio después y no es cuando ellos quieran y Dios no les va a avisar cuando va a hacer eso porque se apartaron de seguirle y no consideraron sus caminos haciendo que llegue a él el clamor del pobre y oiga el clamor de los afligidos pero si calla quien lo inculpará si esconde su rostro quien podrá verlo o sea si Dios de repente decide no hacer nada quien lo va a culpar si decide no responder a algo quien lo va a culpar y si decide actuar quien lo puede culpar vela sobre pueblos y hombres para que no reine el impío ni engañe más al pueblo porque quien ha dicho a Dios he sido seducido no pecaré más enséñame tú lo que yo no veo si obré mal no lo haré más ahora saben que esto Job si lo va a decir al Señor tú enséñame yo te preguntaré y tú me enseñarás por eso es que vemos que el discurso de Liú es un preámbulo al encuentro de Dios con Job ¿acaso te retribuirá a tu antojo? o sea tú dices yo quiero estar delante de él y él va a decir eme aquí ¿qué quieres Job? te tengo que dar una explicación bien sea que rehúses o aceptes él te retribuirá y no yo y si no es así di tú lo que sabes los hombres cuerdos que me oyen y los sabios confesarán o sea todos los que me oigan ahora dentro de la compañía de la gente que estaba ahí los que tengan inteligencia van a estar de acuerdo conmigo en lo que voy a decir que Job habló sin conocimiento y que sus palabras fueron sin discernimiento fíjense lo que va a decir aquí terrible que Job debe ser probado hasta el límite porque respondió como los malvados y a su pecado añade rebelión bate las palmas ante nosotros y multiplica sus palabras contra Dios ahora esto es interesante porque si miren la forma de hablar de esta gente en el oriente no crean que ustedes que estaban sentados ahí en una conferencia intelectual ¿verdad? y tranquilamente baten las manos y gritan esto no fue una con voz baja esto se dijo a gritos y cuando Job habló batía las manos cuando estaba hablando y está diciendo cuando les dijo a sus amigos que los insultó ¿verdad? y ustedes son médicos nulos y no sé cómo habrá hecho los ademanes que ha hecho y dice este bate las palmas ante nosotros multiplica sus palabras contra Dios y cuando hablaba también de que Dios no estaba siendo justo con Job o sea Job no lo llegó a decir así pero lo insinuó ¿me entienden? por eso el libro está dando este tipo de respuesta y no es así que muchas veces nosotros también insinuamos señor esto no es justo y a veces le queremos decir yo en tu lugar lo haría diferente porque esto yo no lo merezco fulanito no merece aquello no merece eso señor eso no es justo por favor esto eres Dios no me falles Elihu prosiguió diciendo ¿piensas que es correcto decir mis razones contra Dios son justas? y añades ¿qué gano con no pecar? porque a ti poco te importa bueno tampoco dijo que gano con no pecar pero en cierta manera lo estaba insinuando diciendo si yo he sido justo ¿por qué Dios me está tratando así? yo te daré la respuesta y a tus compañeros contigo observa atentamente los cielos y mira contempla las nubes que son más altas que tú ahora hay muchos comentaristas y es muy probable que dicen que probablemente se estaba ya formando una tormenta y estar hablando de lo que está sucediendo y vamos a ver que esta tormenta se va a ir acercando 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 hasta que Dios en medio de un torbellino habla no es que el torbellino apareció de repente sino que está las tormentas se están acercando a ellos entonces dice contempla estas nubes que son más altas que tú si pecas ¿qué mal le haces a él? si tus transgresiones se multiplican ¿qué daño le haces a él? y si eres justo ¿qué obtiene él de ti? ¿o qué recibe de tu mano? bueno en cierta manera esto tiene dos caras si yo peco a Dios no lo daño en el sentido de que Dios es absoluto soberano ¿me entienden? yo no le puedo hacer ningún mal a Dios y si yo hago beneficios ¿qué le puedo yo dar a Dios? excepto que Dios me ama y si yo peco a Dios lo hiero porque saben nosotros que tenemos hijos cuando nuestros hijos hacen algo incorrecto y se desvían de su camino ellos son los que reciben el daño pero a nosotros nos duele ¿no es así? y nos duele tremendamente no puede decir aquí no a ti no se estoy haciendo nada sí pero tú te estás dañando y como yo te amo estás yendo por el camino incorrecto como yo te amo me duele en mi corazón y en ese sentido cuando yo peco Dios se duele Dios se duele Jesucristo dice que sus entrañas se conmovieron cuando vio a Judas que tomó ese bocado y que salió dice que o sea le dolió muchísimo no es que ah pues que se vaya ese malvado y ya verá lo que le va a pasar al final el día del juicio no se conmueve el Señor cuando nosotros pecamos y nos revelamos por ese lado el y uno conoce a un Dios personal y pero también dice ahí y si yo lo obedezco si eres justo que obtiene él de ti que le puedo dar a Dios si Dios todo lo tiene que le puedo dar a Dios saben que la pregunta es que quiere Dios que quiere Dios quiere mi obediencia quiere mi corazón quiere mi amor él se goza en hacerme bien eso es lo que él quiere entonces que le voy a dar a Dios lo que quiere Dios en ese lado aquí él no tiene idea de un Dios personal pero dice es al hombre a quien afecta tu maldad y al humano como tú tu justicia en realidad lo que tú hagas va a afectar al hombre bajo el peso de la opresión claman y gritan contra los poderosos tú eres un poderoso y yo no sé si estuviste oprimiendo gente pero hay gente que si te portas mal la gente va a clamar y grita contra los poderosos pero ninguno dice donde está nuestro hacedor que restaura las fuerzas durante la noche otras versiones dice que nos da canciones en la noche otra traducción puede decir que nos instruye por las bestias de la tierra y por las aves de los cielos nos enseña otra traducción dice que nos instruya más que las bestias de la tierra y que a las aves del cielo entonces por la arrogancia de los malvados claman pero él no responde porque Dios no oye el falso clamor el Shaddai no lo tiene en cuenta o sea cuando el hombre no busca a Dios cuando está en su necesidad después cuando clama el Señor ya no lo escucha porque no lo ha buscado antes porque no lo está buscando con honestidad cuánta gente busca a Dios cuando está en una opresión verdad y en el momento de una tragedia digamos en la ciudad cuando callaron las torres allá en Nueva York se llenaron las iglesias verdad pero ya se les pasó la cosita y al rato se regresa cuánta gente ay Diosito sácame de esta puro 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 y yo te prometo que te voy a servir salimos de la puro nos vemos entonces él está diciendo él no va a escuchar este tipo de oración cuanto menos cuando tú dices que no lo ves que la causa está ante él y sigues esperando pero ahora por cuanto aún no visita con su ira ni te toma pronto conocimiento de las transgresiones Job ha abierto vanavente su boca y multiplica palabras sin cordura ahora continuó Elihu replicando y dijo tolérame un poco y te diré más porque aún queda algo por decir en defensa de Dios va a defender a Dios y bueno como dije está poniendo está acercando el terreno para que cuando llegue Dios Dios no va a criticar a Elihu Dios no lo va a condenar porque Elihu habló más rectamente que los amigos de Job los amigos de Job estaban dándole a Dios solamente la opción de que él te está haciendo esto porque te está castigando pero Elihu dice puede que te esté castigando pero puede que te esté corrigiendo también puede que te esté enseñando que te esté guiando como vas tú a contender con él pero Elihu tampoco tiene el perfecto conocimiento de un Dios personal pero lo va a defender como dice aquí me queda mucho por decir en defensa de Dios de lejos traeré mi saber y atribuiré justicia a mi Hacedor porque en verdad mis palabras no son falsas uno perfecto en conocimiento está contigo ahora yo no sé si él se está refiriendo a él a decir uno perfecto en conocimiento Job está contigo así que voy a estar hablando contigo hay personas que esto lo ven tan terrible que dice no debe de estarse refiriendo a a Dios pero entonces no estaría dentro del contexto de lo que está diciendo sería como lo que leímos al principio del discurso de Elihu que en donde dice que tenían por culpable a Dios y le cambiaron eso y tenían por culpable a Job porque poner culpable a Dios escribir eso no lo podemos escribir entonces aquí algunos piensan que se está refiriendo a Dios pero yo personalmente pienso que está hablando de sí mismo y aquí Dios es poderoso y sin embargo no desprecia a nadie es poderoso en la fuerza del entendimiento una cosa que va a hablar aquí Elihu es que Dios no hace acepción de personas porque él es el hacedor tanto de los ricos como de los pobres tanto de los poderosos como de los que no pueden y Dios es perfecto y es todopoderoso a todos los trata igual no hace acepción de personas y en eso va a tener razón no deja que el perverso viva y hace justicia a los pobres no aparta sus ojos del justo lo hace sentar con reyes en el trono para que sea exaltado si están aprisionados con grilletes y atrapados con cuerdas de aflicción los reprende por sus malas obras y por haberse conducido con soberbia les abre así el oído a la corrección y los exhorta a volverse de la iniquidad si escuchan y se someten sus días acaban en prosperidad y sus años en delicias bueno eso es al final eso sabemos que al final en la eternidad eso va a suceder pero hay justos que mueren en aflicción la iglesia perseguida que son perseguidos y son torturados en México hay lugares en donde hay persecución para los cristianos y los matan en muchos lugares existe eso no necesariamente el Señor nos va a dar aquí en la tierra tanto el castigo como el premio a veces lo va a esperar para la eternidad hay impíos que se mueren en sus delicias y hay justos que se mueren en aflicción pero Dios va a hacer justicia para todo esto pero si no escuchan perecen por la espada expiran por su ignorancia los impíos de corazón atesoran ira no claman por auxilio cuando él los aprieta sus almas perecen en pleno vigor y sus vidas entre los sodomitas sagrados wow está hablando aquí de los de los homosexuales que eran prostitutos en los templos que en donde adoraban a esos dioses paganos con rituales terribles o sea perecen entre la gente más vil con la aflicción él salva al afligido le abre sus oídos con el sufrimiento entonces en verdad él te impulsa a salir de las garras de la angustia a un lugar espacioso y abierto para servirte una mesa llena de grosura ahora lo que si hace el señor cuando nos aflige para corregirnos mis amados y nosotros nos arrepentimos que gozo tan grande hay cuando se restaura esa comunión con Dios por eso en el salmo 51 donde David está diciendo señor vuélveme el gozo de tu salvación señor dame un espíritu nuevo al final dice entonces cantaré tus alabanzas predicaré tu palabra daré a conocer tu nombre a las naciones o sea pero sácame de esta aflicción restaura mi relación contigo y entonces ya con el gozo del señor una vez que hemos sido apretados por el señor y escuchamos en esto si tiene mucha razón el hijo pero tú te has saturado del juicio que merece el inico en vez de sustentar el derecho y la justicia por lo cual teme no sea que en su ira te quite de un golpe del que no te podrá librar ni un gran rescate wow dice la escritura que cuando el necio endurece su serviz de repente será removido y no habrá para él medicina será destruido tendrá él en cuenta tus riquezas o todas las fuerzas del poder no anheles la noche en que los pueblos desaparecerán de su lugar o sea no anheles la muerte cuídate no vuelvas tu rostro a la iniquidad aunque la hayas escogido a causa de tu aflicción no ha escogido la iniquidad a causa de la aflicción ha dicho cosas que no debió haber dicho pero saben que todos nosotros cuando estamos afligidos decimos cosas que no debemos decir el señor no lo va a condenar a Job Job se va a arrepentir de lo que dijo se va a arrepentir pero el señor no lo va a condenar aunque si le va a decir quien es ese que oscurece el consejo sin entendimiento ay 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 y hay Job decir ay señor perdón pero esto es un preámbulo para cuando Dios interviene para que Job más o menos sepa lo que va a suceder aquí Dios se exalta en su poder quien hay que enseñe como él nuevamente lo pone el hijo a Dios como un gran enseñador quien le señala su camino quien le dirá jamás has cometido injusticia pues Job estaba sugiriendo eso acuérdate de engrandecer su obra de la cual han cantado los hombres todos la contemplan los humanos la miran desde lejos aquí Dios es grande más de lo que podemos entender el número de sus años es inescrutable va trayendo las gotas de agua algunos piensan que aquí debió haber empezado el capítulo 37 porque es en donde se está describiendo esta tormenta que empieza a aparecer probablemente va trayendo Dios las gotas de agua cuando el vapor se convierte en lluvia que destilan las nubes y se vierten en raudales sobre el hombre se entenderán los despliegues del nublado y el estruendo de su tabernáculo he aquí despliega su relámpago sobre él y cubre las raíces del mar con tales cosas juzga a los pueblos y da alimento en abundancia esconde el relámpago en su palma y lo lanza certero hacia su blanco y el trueno anuncia su presencia y su ira provoca tormenta algunos comentaristas dicen que Eliú tal vez está describiendo la tormenta y se está imaginando eso eso es una la biblia no lo dice que tal vez Dios se está acercando no sé si eso está así yo creo que es una sorpresa para todos por lo cual palpita mi corazón y salta fuera de su sitio o sea realmente estaba asustado el oír atentamente el trueno de su voz y el estruendo que sale de su boca muy probablemente si se estaba acercando la tormenta con esto y estaba asustado Eliú suelta por debajo de todos los cielos sus relámpagos que alcanzan hasta los extremos del orbe tras ellos ruge su voz atruena con voz majestuosa y una vez oída su voz no los detiene ahora los hebreos utilizaban mucho en describir a Dios con la naturaleza y algunos dicen que no hacían diferencia entre los fenómenos de la naturaleza y Dios mismo porque Dios está actuando ahí ahora nosotros le damos explicación entre comillas científica a todos le decimos es que todo es natural y el ciclo es así sin que tenga intervención de Dios pero saben que la ciencia no sabe muchas de las cosas que suceden en el cosmos Jesucristo dijo mi padre hasta ahora trabajo y yo trabajo y la escritura dice él es el que hace salir su sol sobre buenos y malos y que hace llover sobre justos e injustos no 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 pero que no es un ciclo que ya está hecho no Dios interviene el señor dijo cuando yo quiero voy a enviar la lluvia y cuando la quiero la paro y a su pueblo le dijo si ustedes me obedecen yo les voy a ver la lluvia temprana y tardía y si me desobedecen no les voy a enviar nada cuando Elías oró dejó de llover y cuando volvió a orar volvió a llover o sea que en realidad no es tan así como que ay si todo es un ciclo que continúa así nada más pero entre más entre comillas ciencia tenemos o conocimiento a veces nos hacemos más torpes ¿verdad? Dios truena con su maravillosa voz y hace proezas que no podemos comprender a la nieve dice cae a tierra y la lluvia torrencial apresúrate así hace que todo hombre se retire para que el mortal reconozca su obra las fieras se meten en sus madrigueras y permanecen en sus guaridas de las cámaras del sur manda el torbellino y de los vientos del norte la helada del soplo de Dios se forma el hielo y se cuaja la superficie de las aguas que poético está todo esto en describiendo de estos fenómenos de la naturaleza que Dios en los que Dios interviene carga de humedad las densas nubes y dispersa las nubes de tormenta que giran y dan vueltas conforme a sus designios para cumplir sus encargos sobre la faz del orbe y hace que acierten unas veces como azote estas tormentas otras a favor de su tierra y otras por misericordia ojo escucha esto detente y pondera las maravillas de Dios acaso sabes como Dios las establece y hace fulgurar la luz de la nube conoces tú el equilibrio de las nubes las obras prodigiosas de aquel que es perfecto en sabiduría ahora en realidad saben que Dios va a utilizar estos argumentos en contra de Job también esto que está diciendo Elihu por eso vemos que aquí es un preámbulo para que cuando Dios llegue ahí hablar con Job y le va a decir las primeras cosas que el Señor le dice aquí es versículo 4 del capítulo 38 donde estabas tú cuando yo formaba fundaba la tierra declaralo si tienes inteligencia quien determinó sus medidas ya que todo lo sabes o sea Job tú estás diciendo que estás declarando que quieres hablar conmigo porque estoy haciendo cosas malas pero eso lo vamos a ver ahí después nada más estoy diciendo que Elihu está mencionando a Job Job sabes tú cómo obra Dios en lo que estás haciendo como para que estés queriendo realmente tener una conversación con él sabes por qué están calientes tus vestidos cuando la tierra se sosiega bajo el solano el viento del del desierto el viento caliente del sur extendiste junto con él el firmamento sólido cual espejo de metal fundido haznos saber qué le diremos porque no podemos ordenar nuestros pensamientos a causa de las tinieblas o sea Job tú quieres hablar con Dios nosotros como hombres no podemos ordenar los pensamientos a causa de las torpezas de las tinieblas que en la forma que pensamos en esto tiene mucha sabiduría Elihu aunque él había dicho uno un perfecto en conocimiento aquí está pero en realidad ahora ya se está dando no sé si se está dando cuenta que que no puede ordenar mucho necesitará ser informado Dios de lo que yo digo se le ha de referir lo que dice el humano y aquí aún no es posible mirar la luz oscurecida por las nubes pero un viento pasa y las despeja del norte asoma un resplandor de oro en Dios hay una majestad terrible probablemente ya se está acercando esta tormenta y está viendo todo esto Elihu y está diciendo lo está gritando verdad el Shaddai no lo podemos escudriñar sublime en poder rico en justicia que no menoscaba el derecho por eso todos los hombres lo temen en tanto que él no estima a los que se creen sabios en su corazón notemos como dice que ahí del versículo 22 del norte asoma un resplandor de oro yo imagino que en ese momento empiezan a abrirse las nubes y hay un resplandor de la luz de la gloria de Dios que está y están asustados todos allí Job no dice nada ni los amigos dicen nada porque inmediatamente dice y Jehová respondió a Job desde el torbellino y le dijo ¿de cuál torbellino? del torbellino que estaban viendo ahí entonces es impresionante lo que está sucediendo aquí y vamos a ver lo que el Señor responde en nuestro siguiente estudio que es tremendo y el final de lo como el Señor obra con Job de una manera tremenda el final es un final feliz el Señor tiene para nosotros un final feliz acerquémonos a Dios con confianza al trono de la misericordia en donde encontraremos gracia para el oportuno socorro gracias Señor te damos por tu palabra siembra la como una buena semilla en buena tierra para que dé su fruto en nuestro corazón al ciento por uno en nombre de Cristo Jesús Amén